No me caracterizo, como saben, por hacer promesas, ni por hacer PowerPoint. Me caracterizo por venir a ver este túnel, por ver cómo marchan las obras, y por pagar y certificar las obras y que sigan a ver. ¿Sí? ¿Es el enemigo? ¿Sí? Le quería preguntar una cosa. ¿Sí? ¿Van a venir muchos? Los marques de España. El 1 de enero desaparece una vez más nuestra sorpresa.